El tema con esto, porque ellos también están desesperados, porque los duro no vamos a pasar. El tema con esto es que se bajan. Ellos dicen que se vienen aquí y se van a ir luego. El tema por un lado es que no pasa, no pasa. El tipo salto con mi hijo que dejó toda la mura ahí, se fue la empresa que quedó ahí. No, bueno, ellos se consideran que esta tierra se queda libre. Bueno, el otro tema es, ¿a dónde no es la disposición final? Porque se está diciendo que, como quieran hacer otra ruta nueva allá, que la disposición final de los residuos, que siguen siendo de la empresa que los produce, vaya a parar allá a la otra ruta. Eso hay que tener un cuidado. Por eso la comisión no es para que se bajen. Nosotros vamos por ello. Que se van. La comisión es para que dejen el predio bien. El control de cómo a él se van a ir y qué va a pasar con él. Lo que va a pasar. Todo salve. Pero de todas maneras, igual. Esa comisión es la que tiene que estar preparada para la próxima reunión. Gracias.